¡Eso! ¡Whaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dude! ¡Aaah! ¡Dude! ¡Cómo te odio! ¡Dude! ¡Dude! ¡Me respetos! ¡Yo lo gané! ¡Gracias! Esta de la Cruz Azul Vamos al noiz Al noiz Noiz ¡Qué! ¡Ah! ¡Way vamos 7-0! ¡Eh! ¿Qué?! ¿Qué onda? No había visto si es cierto Mira, el bicho chicharito. Ya sé. A sándwich. Chichera madre. Algunos centímetros más tarde. Eso. Venga tu madre. Está toda chueca, güey. Toda maledita. Ya la vi. Míralo. Chueca como nomás yo la puedo conozco. Y pues es la primer misión. Estamos en la torre y está todo super, super de... De nuevo, uno pensaría que a estas alturas ya habrían aprendido su lección. Mira esos sketch. Nunca aprendes. ¿Qué arde este video? ¿Cuándo cayó el rey? ¡No! ¡No! ¡Au! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No manches! ¡Pobre sujeto! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! 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 ¡Imbécil! ¡Te crees muy gracioso! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Y ahí! ¡Ya terminaste! Del mes a la vez ¡Óndenles infelices! ¡Hola a todos! ¡Hola dudes! ¿A poco creían que se iban a ir sin escuchar mi voz? ¡Claro que no! Pues hoy estoy muy contento Estoy tan, tan, tan agradecido De contar con su apoyo dudes En serio Cada acción que tú haces Me está ayudando tanto O sea, un clic en me gusta Me ayuda como no tienes una idea Que se lo compartas a alguien especial También me ayuda de una manera increíble Ver los comentarios abajo Comentar algo gracioso De verdad Esta comunidad es Más de lo que alguna vez llegué a imaginar Ustedes me motivan mucho A seguir haciendo contenido Ustedes me apoyan de una manera increíble Y en serio Siento el apoyo de cada uno de ustedes Siento bien bonito Cuando me los topo en la torre O en alguna actividad Fíjense que si hubiera podido Hubiera guardado cada vez Que me saludaban o algo así Y lo chido es que sí lo hice Güeyes De verdad Es muy especial Cuando me los encuentro en la torre Cuando los encuentro En cualquier tipo de actividad Y me ha sentido ¡Ay! Son los mejores topos En serio Nunca me imaginé Llegar a tener una comunidad Tan grandiosa Como la que somos nosotros He conocido gente increíble Me la he pasado tan tan genial En este tiempo que he estado haciendo videos Y llegar a los 10 mil suscriptores Es una meta que quería cumplir Pero es solo el comienzo Y lo que sigue Estoy seguro de que va a ser grandioso Y va a ser grandioso Gracias a que ustedes están aquí Gracias a que tú Estás viendo mis videos Gracias a que te diviertes Gracias a que interactúas Con lo que hago Yo lo que quiero Es que ustedes tengan Un mejor día Cuando hago un video Lo principal Es que ustedes se diviertan Es que ustedes Se olviden un poquito De sus problemas Que te rías un poquito En el día Que te saque Un poquito de aire Por la nariz Así De verdad Con eso Siempre les digo Que les doy Todo, todo, todo Mi amor Y es verdad Cada que hago un video Lo hago con todo mi cariño Con todo mi esfuerzo Con todo mi amor Para La persona especial Que eres tú Por ser tú Por ser mi suscriptor Por ser mi espectador Por ser mi apoyo Por ser mi motivación Por ser un guardián más Por ser parte de esta comunidad Tan increíble Híjole En serio En serio En serio Estoy tan agradecido De contar con todos ustedes Diez mil Se dice fácil Pero fue Muy difícil Pero siento que Estamos creciendo Mucho últimamente Y todo es gracias A ustedes Gracias a las pequeñas acciones Que ustedes hacen Gracias a la motivación Que representan Para mí Sus mensajitos Sus comentarios Se hacen comentarios Geniales Cuando me etiquetan En cosas en Twitter O que me hablan Ahí en Twitter No, no manchen Estoy tan Tan agradecido De tener una comunidad Tan hermosa Nunca había visto Una comunidad así Me encanta que todos Nos tratemos con amor Que todos nos tratemos Con mucho cariño Y con mucho respeto Que aceptemos Que todos somos diferentes Y que cada cabeza Es un mundo Y que todos tenemos Opiniones Ideas Y fuimos Educados De manera completamente Diferente Pero lo que siempre Es un común denominador En todos los que estamos aquí Es que hacemos las cosas Con mucho cariño Con mucho amor Nos divertimos Y tratamos de disfrutar Todo lo que se pueda Mientras estamos aquí Estos 10 mil Son un comienzo Y vamos a llegar A los 20 mil Después a los 50 mil Después a los 100 mil Después a los 500 mil Vamos a tener millones De eso estoy seguro Y todo esto es gracias a ustedes Muchas gracias Popus Mientras pueda Voy a estar haciendo videos Mientras La vida me permita Estar divirtiéndome con ustedes Mientras yo tenga el poder De hacer un poquito mejor Tu día Ahí voy a estar Gracias por permitirme Estar ahí O sea en serio Gracias por el apoyo Que me das Gracias Gracias por todo Ay que emocionado Me siento Y pues bueno Hay que seguir haciendo videos Popus Así que pues Espero Verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Muchas gracias Los amo Mucho